lo que está detrás de este cartón es algo espectacular es una planta que jamás había visto y me siento extremadamente contento por tener un espécimen de estos y no solamente eso sino que se convierte en algo completamente agradable para poder compartir con todos mis amigos y mis allegados esta es una planta que tiene unas características tan impresionantemente difíciles de entender que me llamó la atención inmediata cuando la vi y yo tengo que tener esta planta y pude hacerme a uno de estos espécimen es entonces de qué se trata esta planta esta planta viene de un lugar muy lejano yo quiero que ustedes me ayuden también porque viene desde madagascar es donde desde madagascar es una isla que queda al lado de mozambique en el continente áfrica y como está tan separada de todo lo que existe obviamente es una planta que tiene unas características impresionantes que jamás habíamos visto entonces yo les quiero presentar en este momento a una planta llamada la madre de miles así se llama la madre de miles y ustedes saben y entonces aquí les voy a mostrar bueno pero díganme ustedes ustedes conocen la planta madre de miles y si la conocen con que otros nombres la conocen porque hay muchas personas que de pronto la conocen ya mira hay muchísima gente conectada más de 100 personas conectadas en este momento y por aquí dicen que no que no conocen la planta a ver si hay alguien que conozca por favor repite como se llama se llama la madre de miles mire que nombre tan espectacular tan extraño y porque se llamará la madre de miles será porque a ver es mamá de miles de muchos entonces esto esto es importante a ver yo les voy a dar otra pista es de la familia de las suculentas pero no es una suculenta como las que conocemos normalmente no entonces imagínense la rareza y se las voy a presentar en este momento lo que están viendo en este momento va a ser la maceta la maceta yo voy a colocar por acá y les voy a presentar esta planta tan espectacular les presento a la madre de miles esta planta que están viendo por acá es una planta extremadamente exótica por lo menos para mí es una planta que tiene unas características impresionantes y si ustedes notan en las hojitas tienen algo de lo que vamos a hablar ya esta también es conocida como la calanchoe la etiberin que es una de las especies de la familia de las suculentas pero así como se ve por acá tiene unas características impresionantes y vamos a tocar los puntos porque ustedes se van a enamorar de esta planta también que es lo que están viendo ustedes en las hojitas de cada cada una de estas cositas que están por aquí ustedes me van a decir a ver qué es lo que están viendo estas pequeñas cositas por aquí son los pequeños hijitos acaban de nacer hijitos y por eso se llama la madre de miles porque cada hojita nos va a dar cientos de hijitos cientos de plantas nuevas pues mira hubo por aquí ya hay varias personas que dicen que si la conocen hay y sara griselda dice hoy me saquearon una dice a ver mariela que si se llama la madre de miles así es se llama la madre de miles también la conocen como el sombrero mexicano dependiendo de dónde llega por maria zulma dice la llaman calanchoe la calanchoe es de la familia de las calanchoes entonces imagínense que esta planta es una es una planta que primero que todo es extremadamente exótica lo otro es que cada uno de estos retoñitos que está por acá estas plantulas que están por acá se convierten en una nueva planta entonces ustedes pueden decir bueno esta planta se va a convertir en muchas plantas y aquí está una de las cosas más importantes para mí uno de los regalos más grandes que uno puede darle a un amigo un familiar es una planta cierto y qué tan bonito es poder tener es que sin hacer esfuerzo yo les quiero mostrar aquí en la maceta miren cuántas están cayendo y cada una de esas va a representar a una plantica nueva y el cuidado de esta planta es extremadamente fácil vamos a hablar de el cuidado de ella a ver esta planta como pertenece a la familia de las suculentas no requiere de mucho mantenimiento y por eso es una muy buena planta para tener en interiores lo único que ya va a necesitar y tolera va a tolerar mucho el sol pero obviamente no podemos dejar que en el mediodía no vaya a estar de frente al sol porque obviamente por su naturaleza pues las plantas las hojas se van a secar entonces es importante que tengamos en cuenta esa parte ahora como es de la familia de suculentas ellas no necesitan muchos nutrientes en la tierra eso significa de que la arena mezclada con un poquitico del material que ya les he mostrado en los vídeos y les les recomiendo que compartan para que vean desde el comienzo y para que vean los otros vídeos donde yo muestro cómo se hace el sustrato para las suculentas entonces la cosa más importante de esta planta es que como no tiene tanto mantenimiento se puede colocar en una ventana que tenga una buena luz filtrada y ella va a salir adelante como las otras suculentas que están por ahí por ejemplo les quiero mostrar una de las piecitas que hicimos hace poquito esto es un terrario y este terrario también tiene diferentes familias de las suculentas y ellas todas van a nacer allí van a les recomiendo que vean ese vídeo pero todas van a estar en conjunto por allí cada vez que necesitemos podarla le quitamos un pedacito y se convierten en nuevas plantas eso es lo bonito de tener suculentas cierto ahora hay otras maneras de reproducir esta madre de miles la otra es por esquejes entonces digamos que en el momento ya se nos cayeron todos los hijitos no sé a cuántos hemos regalado porque le podemos regalar a cientos de personas los hijitos cuando salen los podemos colocar en un pequeño recipiente y ellas se reproducen una vez más pero si fuese de la hoja se corta la hoja se deja secar que salga un callito allí y después se procede a plantarla como otra suculenta hugo pues mira hay mucha gente conectada y mira nancy moreno dice hola la conozco como mala madre mala madre heidi rodríguez dice que ella la tiene por aquí hay otra persona que es margarita emma dice hola marilena gusto saludarlos desde chile si acá se llama calanchoe y es muy medicinal muy bien dice olga niria tengo muchas plantas de esas en mi jardín y se reproducen muy rápido que bueno si ven y esta es una planta que realmente si usted está en las partes de eeuu en lugares así es una planta que honestamente es tan impresionante que podemos ver que de un retoño al retoño le están saliendo tres retoñitos o sea es una planta que se reproduce tan rápido que en otros en algunos lugares se convierten en invasivas cierto pero pues como de todas maneras estas plantas se controlan en este lugar es muy difícil de que ellas van a retoñar así y es más se conocen algunas cosas medicinales por ejemplo para personas que tienen problemas renales es buena esta planta y también para otros problemas del cuerpo que también va a ayudar un poquitico como a situaciones de inflamaciones entonces obviamente como esta tiene un poquitico de toxicidad es muy importante que ustedes hablen con sus doctores de medicina alternativa para poder controlar las dosis que van a tomar de esto y así no se van a enfermar entonces que es lo que pasa una vez más cuando vamos a regar esta planta le vamos a dar una buena cantidad de agua pero solamente una vez a la semana o sea queremos que le reguemos que se vaya el agua y que volvamos a colocarle agüita ahora cuando está en invierno en épocas donde ya ellas comienzan a parar su crecimiento vamos a disminuirlo a unas dos a una vez por cada dos semanas o así porque ellas ya no van a necesitar demasiado Ángeles María dice hola Hugo un saludito me gustan mucho tus videos Carolina Álvarez quien acaba de compartir tu video te mandó 50 estrellitas gracias Carolina muchas gracias bueno miren aquellas personas que hay un sistema que llaman las estrellitas y esas son para apoyar los canales y todo esto pero yo creo que uno de los más grandes regalos que me pueden dar es compartir esta información porque a muchas personas les va a servir para poder cuidar sus plantas y todo eso entonces si tienen grupos y amigos pues compártalo con ellos para que ellos entiendan de la planta es más cuando comenzamos digamos que vamos a reproducir es que si yo toco esta partecita se comienzan a caer todas las piecitas pero ellas caen naturalmente entonces si ustedes quieren de pronto comenzar a reproducirla para ya sea regalarla o comercializarla no sé porque de pronto pues puede convertirse en algún negocio o algo así pueden hacer terrarios con ella entonces que lo que va a pasar que se van recogiendo allí y se colocan en ese sustrato para que comiencen a crecer y una vez más pues se convierten en regalos Tatia Santos Hugo dice cuando vivía en República Dominicana mi madre hacía té con esta planta la consumen bastante no 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 es que es muy conocida lo que pasa es que obviamente hay que tener cuidado para pues para no inculcar que vayan a hacer muchas cosas que les van a caer mal obviamente ustedes van a buscar un poquitico más de información de cómo la van a poder utilizar en forma de té pero imagínense que nosotros tengamos beneficios medicinales y decorativos con una planta así en nuestro hogar ahora vamos a hablar de las hojitas amarillas que están por aquí las hojitas naturalmente por acá vamos a ver una de ellas naturalmente las hojitas van a van a perder su coloración porque pues obviamente pasan su ciclo entonces lo que hacemos es que solamente la vamos a remover aquí está la hojita y simplemente pues la vamos a descartar la vamos a colocar por allí en nuestra en nuestro lugar de composta cierto de descomposición y ella nos va a servir para muchas cosas Hugo están preguntando que si esa planta la pueden tener afuera o adentro y de qué clima es exacto perfecto bueno madagascar ya está para la parte un poquitico más fría recuerden que si este es el a ver cómo hablo del planeta el plan de si este es el planeta ella está como por aquí abajito entonces si está muy arriba muy abajo ya comienza a enfriarse un poquitico entonces ella es de un clima digámoslo así templado es un clima donde ella va a tolerar el frío pero pues el calor le va a pegar muy duro entonces es bueno que si está afuera siempre tratemos de colocarla en un lugar donde la planta no vaya a sufrir demasiado sol intenso directo porque pues puede quemar la planta y obviamente cada uno de nosotros a partir de cada época del año por ejemplo yo les quiero decir algo cuando estamos acá en eeuu como hay varias épocas que están bien marcadas entonces lo que pasa es que nosotros vamos a ver dónde está el sol y muchas veces el sol que sale en la primavera por aquí no es el mismo que sale en verano por allá entonces tenemos que cuadrar las plantitas para que cuando se expongan al sol no las van a matar impresionantemente bueno van a acabar impresionantemente fuertes entonces esta es la madre de miles una planta que les quería obviamente mostrar con respecto a el fertilizante de esta planta y todo esto yo les voy a mostrar después un fertilizante que se puede aplicar a las plantas cuando queremos darle un poquitico más de alimento ellas una vez más ellas son casi que autosostenibles ellas no necesitan de mucho mantenimiento solamente un buen drenaje en la tierra por acá obviamente cuando cuidamos bien las plantas podemos hacer unos beneficios muy grandes y ya no se nos van a morir recuerden buen drenaje buen drenaje en sus planticas ellas tienen que tener este recipiente tiene un buen drenaje en la parte de abajo para que no se vaya a inundar nuestra matica una vez a la semana o una vez cada dos semanas cuando llegue invierno acá hay una planta que tiempo atrás sufrió cuando cuando la conseguí estaba completamente acabada pero ya vemos que con un poquitico de cuidado lo que ya se ya ya estaba en la basura literalmente estaba en la basura y ella comienza a mejorar comienzan a salir nuevas hojitas y esto nos indica de que un buen cuidado de nuestras plantas puede significar un buen cuidado en general puede significar que podamos rescatar nuestras planticas tú tienes un vídeo de hecho de cómo claro que sí las invito a que vean este vídeo de cómo uno puede revivir nuestras matas creo que se llama no dejes morir tus plantas entonces con esto los quería dejar con esto las quería dejar porque obviamente es una planta impresionantemente hermosa muy exótica desde mi punto de vista y obviamente pues con estos hijitos que están saliendo por allí podemos convertir un jardín de un momento a otro en un en un área muy hermosa para poder mostrar y para poder darle a mis amigos entonces cuídense mucho y que esté muy bien recuerden suscribirse hundir esa campanita allí para que les quede y obviamente puedan ver todos los vídeos que estoy haciendo que estén bien chao un abrazo